Hola, mi nombre es Santiago Esoros y mi Playhouse es Speaker Leader. En este caso, los participantes lo dan futuras líderes de forma contraria a los movimientos que hacen en la cuadrícula. Esta actividad mejora la coordinación bibliopédica como la de la trabajo en equipo. He decidido tomar un juego como referencia al badminton y llevarlo a los tiempos en casa y formar el juego badmintoncito. Que consta, con las mismas reglas del badminton se juegan tres sets a 21 puntos, se llena de caer. Pero pues trate de utilizar cosas que tenemos en casa, una silla, una aspiradora, una pelotica o una bomba se puede utilizar. Y también se puede utilizar unas revistas o cartones para poder hacer simular la raqueta. El objetivo del juego es lanzar un dardo a una distancia determinada, como pueden apreciar. Y el dardo tiene que caer en la diana que estará conformada por tres círculos. Cada círculo de diferente tamaño y diferente valor. Haciendo que el círculo más pequeño sume más puntos y el círculo más grande pues obviamente tendrá un puntaje menor. Este juego puede ser practicado desde niños hasta adultos mayores. Y se puede practicar también desde individualmente o en equipos. Pero si quieren conocer más del juego, los invito a que conozcamos más a fondo sobre este emocionante juego. El deporte alternativo que yo escogí se llama fútbol tenis. En el cual se combinan dos deportes, el cual es el fútbol y el tenis. Las reglas básicas son que cada vez que se manda el balón, solo se puede dejar picar una vez y recepcionarla. Máximo se pueden hacer tres toques, mínimo dos toques.